Bueno, lo intento, yo creo que todos lo intentamos, conciliar es una palabra muy potente y que todavía tenemos que trabajar mucho para poder tener ese espacio entre lo personal y lo laboral y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer día a día, sobre todo lo intento. Pues yo lo intento y a veces lo consigo y otras veces no, entonces yo creo que la mayoría sí concilio. Sin duda lo intento, es más, conozco a poca gente que lo consiga. Bueno, la idea surgió a raíz de querer conciliar, o sea, así surgió, nos juntamos porque de verdad que esa necesidad existía en todas las componentes del grupo, profesionalidad, el tema laboral, por supuesto, el trabajo y la familia, en todas sus versiones. Entonces lo que queremos es conciliar al 100% y estamos en ello. Lo intento, lo intento y es casi imposible, o sea que, pero bueno, ya te digo que es muy difícil, o sea que se intenta, pero con mi jornada laboral es prácticamente imposible atender a la familia. Lo intento. ¿Eh? ¿Sonríes o no sonríes? Hola. Dile hola. Hola. Lo intento. Siempre se intenta. Es imposible. Conseguirlo es otra cosa, pero intentarlo, lo intentamos todos los días. Concilio. Con dificultades por tema de trabajo, ahora también estudio en la universidad, me estoy sacando otra carrera y aparte tengo gemelos. Se concilia. Uy, lo intento. Conseguirlo es muy difícil. Lo intento, aunque tengo que reconocer que tengo un marido que me ayuda bastante. Maternidad, pues yo diría amor sobre todo, entrega al otro y felicidad, podría ser la tercera palabra. Amor, yo creo que casi amor incluiría a todas, porque se entrega, generosidad, amor, incluiría todo. Diría amor, incondicionalidad y responsabilidad. Bueno, pues yo creo que hoy en día los tiempos que corren es una labor bastante complicada. Nos ha tocado vivir en una época donde la maternidad es mucho más exigente, porque además ya la sociedad nos exige, creo que generalmente más. Tenemos que tener trabajo, tenemos que estar guapas, tenemos que hacer bien y ser supermadres. Y cualquier cosa que fallamos, encima nos sentimos culpables. Entonces yo creo que es difícil hoy en día, es todo un reto. Y luego, pues muchas veces, al arrastrar también cosas históricas, se hace una carga importante. Con lo cual yo creo que hoy en día es mejor no ahondar ahí. No, cinco. No hay amor más grande. Pues mucho esfuerzo, una responsabilidad muy grande y bueno, y también una recompensa que no se mide con, no tiene medida, ¿no? Pues dura, bonita y inesperada. ¿Políticamente correctas? Pues yo la que más intento es el amor. Complicado. Responsabilidad. Lo mejor que me ha pasado, cuatro. Un sueño que termina siendo un deber y que lleva consigo muchos desvelos. Pues amor, entrega y también esfuerzo. Pues un deseo de futuro, ya que estamos hablando de la conciliación, que dejara de ser una utopía y realmente pudiéramos dedicarnos a trabajar, pero también a cuidar a nuestra familia y a dedicarles el tiempo que se merecen. Pues que todos podamos tener más tiempo para compartir y crear nuestros hijos, ¿no? Y con mayor conciencia y tiempo, sobre todo tiempo, que es lo que nos falta. Pues que no tengamos que celebrar el día de todas esas cosas que entendemos como diferentes, porque son infrecuentes o porque no estamos acostumbrados a ello. Pues que todos seamos felices. En el planeta, sí. Felicidades para todo el mundo. Pues paz, paz interior. Pues aprovechando que hoy es el día de la madre, volvería a traer las palabras que Goiti solo decía para su hija Julia. Y es que los humanos seamos capaces de encontrar nuestra dignidad en la de todos, porque será un mundo más conciliador y un mundo mucho mejor. Un deseo para el futuro, vamos, sería el poder, lo que ha dicho Marta, el poder trabajar de manera sostenible en el sentido de la maternidad, sobre todo, de poder prestar la atención que se merecen nuestros hijos o nuestros familiares y poder llevar a cabo un trabajo que te permita vivir de ello. En nuestro caso, la mayoría somos, bueno, somos todas autónomas, unas trabajan en casa, otras tienen locales. Yo quería también aportar algo positivo de la conciliación, porque al trabajar en casa sí que te permite un poco esa vida con tus hijos, llevarla de forma más agradable, porque puedes estar en muchas ocasiones, puedes estar siempre con ellos, hacer muchas cosas y no te organizas tú tu tiempo, no tienes a alguien que te diga cuándo tienes que estar y cuándo no, y entonces, bueno, eso es un punto de vista que es muy positivo. Mayor conciliación, sobre todo que nos permitan conciliar la maternidad y el trabajo, y que sea mejor para vosotros, que os queda mucho por delante. Concedida, más, sí. Concedida, más, sí. Deseo para el futuro, pues que todos tengamos espacio en este lugar, tanto mujeres como hombres. Y que compartamos todos los espacios comunes, tanto laborales como en la vida, en el hogar, digamos. Que haya igualdad entre hombres y mujeres y en general en toda la humanidad, en todos los sentidos. Pues lo mejor para todos los niños, la verdad. Gracias. ¿Hala, dices adiós? Adiós. Adiós, que ya nos han hecho muchas fotos. Adiós. 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 Adiós.